Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de marzo de 2022 y esto es La Contra Crónica. La Unión Europea aprobó este viernes un nuevo paquete de sanciones a Rusia con la idea de aislarla económicamente del resto del mundo y que Vladimir Putin se retire de Ucrania. Entre ellas se encuentra la retirada de los beneficios de Rusia en el marco de la Organización Mundial del Comercio y, además de eso, los 27 tratarán de sacar al país del FMI y del Banco Mundial. Junto a eso, la Unión Europea ampliará la lista negra en la que ya figuran los principales oligarcas rusos y cerrará los vacíos que habían dejado sanciones anteriores, en especial todo lo relativo a las criptomonedas, para asegurarse de que el círculo cercano de Putin no escapa a las sanciones financieras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que la Unión Europea trabaja en una gran prohibición, así es como la denominó, relativa a las inversiones europeas en el sector energético ruso, con la mente puesta en cortar todos los lazos de dependencia que el continente tiene con el gas proveniente de Rusia, el gas y el petróleo. Esto afectará las transferencias de tecnología, inversiones y servicios financieros para el sector de la producción y exploración de energía, que es, por cierto, el principal de la economía rusa. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, remarcó la determinación de la Unión para poner freno a la financiación de la maquinaria de guerra rusa. El hecho es que la presión de las sanciones sobre la economía rusa empieza a dejarse sentir, esa es la verdad. La agencia de calificación Fitch rebajó la semana pasada la calificación de la deuda soberana rusa, que pasó de B a C. Eso es justo por encima de la condición de bonobasura, que es la categoría en la que los estados se encuentran ante el impago de su deuda. Mientras tanto, son cada vez más las empresas multinacionales que se retiran de Rusia o que cierran temporalmente. En los últimos días, marcas muy conocidas, como Nestlé, Heineken, se han unido ya a McDonald's, a Starbucks o a Zara, que anunciaron el fin de sus operaciones en Rusia hace ya más de una semana. Cientos de miles de rusos, entre tanto, están abandonando el país, todos los que pueden, los que pueden permitírselo. Los trenes entre San Petersburgo y Helsinki han experimentado un espectacular aumento de pasajeros desde que comenzó la guerra en Ucrania. Muchos son los rusos que huyen por temor a las consecuencias de las sanciones, ya que Putin declare la ley marcial dentro del país, un rumor que se extiende por toda Rusia desde hace días. Las búsquedas sobre migración por parte de los internautas rusos se han disparado, pero no es nada fácil salir del país en estos momentos. El rublo está por los suelos y el cierre del espacio aeroeuropeo en las aerolíneas rusas ha disparado los precios de los billetes de avión, que ahora vuelan en dirección a Armenia y a los emiratos árabes para poder dirigirse desde allá a Occidente. La guerra económica, en definitiva, ha puesto a Rusia contra las cuerdas. Putin necesita adueñarse de Ucrania cuanto antes y por eso ha redoblado la apuesta militar en los últimos tres días. En el actual estado de cosas, el desgaste, si se prolonga mucho, va contra sus intereses. Quiere acabar con esto cuanto antes, pero no lo va a tener tan sencillo, ni en el campo de batalla ni en el financiero. Del mismo modo que Vladimir Putin sorprendió a Occidente el pasado día 24 de febrero con el hecho mismo de invadir Ucrania y hacerlo del modo en el que lo está haciendo, la ferocidad propia de la propia invasión, Occidente sorprendió a Putin con la velocidad y la determinación de sus sanciones económicas, que han sido más y más fuertes de lo que el peor de los escenarios que habían trazado en el Kremlin se figuraba. La más dura de ellas es la prohibición estadounidense, establecida cuatro días después de que comenzase la invasión de todas las transacciones con el Banco Central de Rusia. Una prohibición, una gran sanción que secundó la Unión Europea. Esta es, con mucho, la entidad más grande que jamás ha sido objeto de sanciones en toda la historia. Nunca se había hecho nada igual. Putin seguramente ni siquiera acarició la idea de que Occidente fuese capaz de algo tan grande, es decir, que fuese a llegar tan lejos. Creo que la idea predominante en el Kremlin, es una suposición mía, era que instituciones como un Banco Central son demasiado grandes para sancionarlas y que por eso directamente lo evitarían. La mejor prueba de este error de cálculo es que dos tercios de los activos del Banco Central de Rusia estaban denominados en dólares, en euros y en yenes. Tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, como Japón forman parte del grueso de países, luego está Australia también, por otro lado, que están sancionando a Rusia. Si hubiera pensado Putin que Occidente iba a imponer sanciones a su Banco Central, es posible que se hubiera ocupado de eso antes, minorando, por ejemplo, los activos en esas divisas. Pero no lo hizo, seguramente en la creencia de que no serían capaces, como os decía antes, de ir tan lejos. No era la primera vez, eso sí, que la Rusia de Putin era sancionada. En esto ha sido un tócalade nuevo Sam de manual. Eso sí, esta vez la ha tocado bastante más alta que la última vez. Tenían un antecedente en el que fijarse y del que podrían haber aprendido algo. Y algo aprendieron, todo hay que decirlo, aunque claro, no estaban preparados para algo así. El antecedente se produjo hace ocho años, cuando Rusia invadió, ocupó y anexionó Crimea y provocó la guerra en el Donbass en el año 2014. En aquel entonces, la sorpresa de Occidente fue aún mayor. Simplemente, y no hay más que irse a la hemeroteca de la época, yo no me hace falta hemeroteca, lo recuerdo perfectamente, estaban las autoridades europeas completamente estupefactas, impactadas por lo que había sucedido. No podían dar crédito aquello, y aprobaron una serie de sanciones menores, por lo menos menores en comparación con las que se han aprobado ahora, con la confianza puesta en que a partir de ahí se lo pensase dos veces Putin antes de seguir avanzando, si es que tenía intención de seguir avanzando. Vamos, lo que querían decirle era que la Unión Europea estaba dispuesta a actuar, pero que ésta se la iban a medio perdonar. Las sanciones de 2014, la verdad es que no preocuparon demasiado a Vladimir Putin, a la vista de lo que ha sucedido después, y ni siquiera durante. Si eso era todo lo que iban a hacer, pues podía perfectamente con ello. Se impusieron además bastante tarde, con unos cuantos meses de retraso, pues no sé, creo que fueron cuatro o cinco meses de retraso, y provocaron una recesión en Rusia. En el año 2015, si echamos un vistazo a las gráficas, lo que nos encontramos es que el rublo perdió la mitad de su valor, y el PIB ruso se contrajo un 2,5%. El año 2015 no fue ni mucho menos un año recesivo a nivel mundial, por lo tanto, se debió a que algo había pasado, algo muy concreto en Rusia. Pero ahí Putin, en aquel entonces, en 2015, tenía cuartada, la cuartada perfecta. Es como ahora los líderes occidentales están echándole la culpa de la inflación, a pesar de que traíamos inflación ya desde hacía meses, pues Putin en 2015 lo que vino a decir a los rusos es que la economía se estaba contrayendo porque el petróleo se había depreciado mucho en el último trimestre de 2014. Empezó a caer en el mes de septiembre y tocó fondo creo que fue en enero de 2015. Claro, esto los rusos lo entendían a la perfección. No son ajenos a que buena parte de las exportaciones de su país son petróleo, por lo que si el petróleo cae en los mercados internacionales, el país tiene que notarlo. Lo mismo sucedió en Arabia Saudí, en los Emiratos, en Kuwait, en Venezuela, por supuesto, aunque en Venezuela tenía una serie de factores agravantes que los hispanos y sobre todo los venezolanos conocemos bien. Como todos los países exportadores de petróleo pasaron un año 2015 y un año 2016 cuando menos complicado. Bien, pues él lo vendió en casa así. El petróleo era el culpable de todo. Vamos, que no era por lo de Crimea ni por las sanciones occidentales, que aquello no tenía realmente ninguna importancia, sino por las materias primas, porque no sólo cayó el petróleo a lo largo de 2014-2015, sino cayeron otras muchas, algunas cayeron abruptamente y eso se había dejado sentir en la economía de Rusia. Luego no había que preocuparse. Tendrían que pasar aquel desierto juntos y tan pronto como el petróleo se recuperase y otras materias primas retomasen la senda alcista, pues las cosas volverían a la normalidad. Vamos, que lo de Crimea les había salido esencialmente gratis, es lo que les vino a decir. La mayor parte de los rusos la verdad es que le compraron el mensaje porque en las siguientes elecciones que se celebraron en 2018, tres años después de aquello, Putin no es que ganó, es que arrasó directamente en esas elecciones. Podemos pensar si esas elecciones fueron más o menos limpias, pero aún teniendo algo de, no sé si fraude durante el día de las elecciones, pero sí el hecho mismo de que Putin cuenta con prácticamente todos los medios de comunicación y a buena parte de la sociedad clientelizada, pues los rusos la verdad es que estaban a favor de él. No hay más que ver el porcentaje superior al 70% con el que ganó las elecciones. A partir de ahí, a partir de aquellas sanciones de 2014, Rusia trató de protegerse contra las sanciones que pudieran ir presentándose en los años siguientes. Lo que hizo Putin fue ir construyendo con paciencia un dique para protegerse de futuros temporales, como el que habían tenido en la segunda mitad de 2014. Pero lo que ha terminado provocando, la invasión de Ucrania no ha sido un simple temporal. Está siendo un auténtico maremoto. Que, ojo, podría ir a más. Estamos todavía a 14 de marzo, hace no llegan ni tres semanas desde que empezó la invasión, pero podría complicarse mucho. Vamos, que no estaba preparado en una palabra por volver al principio a que golpeasen directamente estas sanciones a su banco central. El banco central de Rusia tiene aproximadamente unos 640.000 millones de dólares en activos. Que, ojo, es una cantidad respetable. Estamos hablando de 640.000 millones de dólares, pues es equivalente al PIB de un país como Polonia. El PIB, es decir, la producción de todo el año, un país como Polonia, un país como Bélgica. Estamos hablando de países del primer mundo. Bueno, pues eso es lo que tenía el banco central de Rusia en activos. Estos 640.000 millones de dólares. Vamos, que había ido haciendo ucha durante este tiempo. Pero no solo ha sido el banco central el que ha recibido el palo. Las sanciones de 2014 se limitaron a bloquear parcialmente el acceso a los mercados de capitales de Occidente, de los principales bancos y de las principales empresas estatales de Rusia. La actual ronda de sanciones, que empezó a aplicarse a partir del día 24 de febrero, y que está siendo mucho más dura, pero bastante más dura de lo que fue lo del año 2014, esto ya constituye un bloqueo casi total para los principales bancos. El VTV, por ejemplo, está bloqueado casi en su totalidad, que han quedado desconectados en buena medida del sistema financiero internacional. Lo sorprendente ha sido la rapidez con la que se han aplicado estas sanciones. Esto es lo que ha sorprendido a prácticamente todos los observadores, y seguramente también ha sorprendido al ministro de Economía ruso, al gobernador del Banco Central, al propio Vladimir Putin, que nadie le debe estar diciendo la verdad. Nadie le debe decir una verdad de su entorno desde hace años, probablemente, si no nos explica que haya cometido tantos errores seguidos y encadenados y tan graves a lo largo de los últimos meses. Y no le deben estar diciendo lo que sucede, los riesgos que hay, porque al final, cuando un político llega a tener demasiado poder, y ese demasiado poder lo acumula durante demasiado tiempo, nadie le quiere decir la verdad. Es la soledad del emperador, del rey absoluto, porque quien le lleva malas noticias puede terminar pagándolo. Bien, pues esto le sorprendió muchísimo, que de pronto, al igual que los ucranianos resistiesen, que los occidentales iban a responder. Y ojo, no solo iban a responder, sino que además iban a hacerlo rápido y de forma muy unida. Esta es lo menos sorprendente. La unidad que ha mostrado, por ejemplo, la Unión Europea, cuya economía, por lo demás, porque la de Estados Unidos no está tan relacionada, pero la de la Unión Europea está vinculada de manera muy estrecha con la de Rusia. Bien, esto se ha debido a la resistencia ucraniana. ¿Para qué engañarnos? Que está siendo mucho más firme de lo que se esperaba. De lo que esperaba Putin, desde luego, de lo que esperaban los occidentales, y no sé si de lo que esperaba el propio Volodymyr Zelensky, el ucraniano, es el presidente del país, pero la respuesta que le están dando sus paisanos está siendo sorprendente. Si Rusia hubiera logrado una victoria rápida, la invasión empezó un jueves, pues esto hubiese acabado el sábado o el domingo, durante el primer fin de semana de la invasión, no sé, algo al estilo de la guerra relámpago de 2014. Es posible, en el caso de que hubiera sucedido eso, que es posible que Bruselas no se hubiera puesto tan brava, como se terminó poniendo ya en la última semana de febrero, en los últimos días de febrero, primeros de marzo. Habrían seguramente encajado el hecho consumado de mala gana, como es obvio, pero lo habrían encajado como encajaron la anexión de Crimea, que fue una bofetada con la mano helada y mojada en las mejillas de Bruselas, y habrían aplicado unas sanciones, obviamente, para salir del paso, unas sanciones limitadas y poco más. Pero no, lo que vemos, y ya han pasado, como os decía, casi tres semanas, tenemos tiempo suficiente para ir sacando conclusiones, es que están yendo con casi todo lo que tienen. Y eso se debe, no en buena medida, yo creo que en prácticamente todo, se debe a los ucranianos de a pie, que se han plantado frente a la invasión, ganándose con ello los corazones de todo el mundo. La Unión Europea se ha visto obligada a ir con casi toda la artillería de la que dispone, no física, afortunadamente, pero sí con toda la artillería de sanciones, toda la artillería jurídica. El hecho de que Bruselas se decidiese por las sanciones contra el Banco Central ruso demuestra el cambio radical que se ha operado en la Comisión Europea respecto a Rusia. Esto nos lo cuentan, hace un mes sin yo, la verdad, sinceramente os lo digo, no me lo hubiese creído. Los europeos, digamos, y esto lo he comentado ya en varios programas a lo largo de las últimas semanas, los europeos han sufrido, las autoridades europeas por lo menos, han sufrido una suerte de shock de realidad de los últimos 15 días. La idea general de que era posible algún tipo de acuerdo, algún tipo de cooperación con Putin, ha quedado completamente destrozada y no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Las sanciones contra el Banco Central de Rusia, como os decía antes, son la sanción más importante de la historia de la Unión Europea. Nunca habían hecho nada igual y solo se han aprobado porque las autoridades de la Unión Europea estaban dispuestas a ello, ya que Estados Unidos no lo habría hecho nunca de forma unilateral, entre otras cosas porque no hubiese servido de mucho. Lo de Europa tiene un especial mérito, porque lo de plantarse con Putin o ante Putin para ellos suponía un coste mucho mayor que para los estadounidenses o los canadienses. La dependencia a los japoneses, vamos, o los australianos. La dependencia energética de la Unión Europea respecto a Rusia es muy grande, pero a unos niveles que nos cuesta imaginar, especialmente en el centro de Europa. Ya he hablado aquí de la dependencia del gas en varias ocasiones, pero también hay una dependencia petrolera considerable. No parece la mejor idea, si de primera es irritar a quien tiene la llave de paso del gas y del petróleo. Irritarle de esta manera. Aproximadamente el 40% del gas que se consume en Europa, ya os lo hemos comentado en varias ocasiones, y entre el 50% y el 60% del petróleo que se consume dentro de la Unión Europea provienen directamente de Rusia. Eso se puede cambiar, y de hecho lo más probable es que se termine cambiando, pero no puede hacerse de un día para otro. No puede pasar. Te dejamos de comprar petróleo mañana o cortamos el gasoducto nosotros y cerramos nosotros la llave de nuestro lado porque no nos interesa comerciar, comprarte gas o tener relaciones contigo. Eso no pueden hacerlo. Se quedarían países enteros como Eslovaquia, como Alemania, se quedarían a oscuras. Las sanciones tenían que ser inmediatas. No valía aprobarlas dentro de seis meses o dentro de un año, como por cierto hicieron en el año 2014. Otra diferencia importante entre estas sanciones de ahora y las de hace ocho años es que esta vez Occidente estaba totalmente preparado para responder cuando Putin atacó Ucrania. ¿Preparado? Nunca se está preparado para algo como esto, pero sí se lo había tenido tiempo para pensar. Esta crisis ha sido algo así, si me permitís la metáfora, algo así como un choque de trenes a cámara lenta. Lo han pasado pasando la moviola lentamente y les hemos visto impactar. Estados Unidos y Europa han dispuesto de varios meses para estudiar la respuesta en el caso de que se produjese lo peor, el peor escenario y trazar. Bueno, de hecho, les han permitido trazar varios escenarios. ¿Por qué? Pues porque la concentración de fuerzas que viene denunciando la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales en la frontera entre Ucrania y Rusia datan del otoño pasado. Empezaron a denunciar en octubre, en noviembre, qué está pasando en esa frontera, por qué se concentran tantos soldados, tantas unidades acorazadas, tanta artillería. Eso no es normal. Y hoy todo está a la vista de todos. Y cuando digo todos, es todos. Hay infinidad de fuentes de inteligencia pública. Podemos mirar los satélites de observación terrestre. En muchas ocasiones estarán al alcance del internauta de a pie, de yo mismo o de cualquiera de vosotros. Y esto se podía ver. Y se podía ver desde hace meses, lo que ha permitido que en Estados Unidos y en Europa tuviesen tiempo. Tan pronto como Putin ordenó que sus tanques se pusiesen en marcha, esto fue la madrugada del 24 de febrero, y cruzase la frontera con Ucrania, en Occidente ya tenían varias hojas de ruta, en función de cómo se desarrollasen los acontecimientos. Que no lo sabían. Podía haber sucedido que el día 24 por la mañana Volodymyr Zelensky hubiese tomado un avión en el aeropuerto de Kiev y se hubiese ido a Bruselas, a Berlín o a Washington. Y siguiese ahí apelando a la resistencia. Pero claro, difícilmente vas a apelar a una resistencia tan dura como esta si no predicas con el ejemplo. O que los ucranianos hubiesen decidido no resistir, dejar pasar a los invasores e integrarse. Un poco lo que sucedió en Crimea ya por el año 2014. Bueno, aquello es que no es que hubiese resistencia. O lo contrario, lo recibieron con cánticos y con banderas rusas. No iba a ser una cosa tan, tan, tan regalada para la vista y los oídos como aquello. Pero sí es probable que en el Kremlin se pensasen que no iba a haber esa resistencia que se están encontrando y que llevan ya casi tres semanas encontrándose. Bien, pues en el momento en que eso sucedió, los occidentales ya tenían algo sobre el papel. En 2014 fue todo por sorpresa. Nadie se esperaba un movimiento tan arriesgado como el de Crimea. Ver cómo Rusia, un país nuclear que tiene plaza fija permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, invadían, ocupaba y anexionaba una región de otro país. Bien, eso no era algo que estudiese entre los cálculos de ninguna potencia occidental. Solo podía hacer un país del tercer mundo. Lo podía hacer San José con Kuwait, como hizo en 1990. Pero la Rusia del siglo XXI costaba creerlo. Pero lo hizo. Les pilló tan de golpe, ojo, tanto en Bruselas como en Washington, que se pusieron ese día a estudiar qué hacer cuando todo había terminado. Porque además fue todo muy rápido. Sucedió hace ocho años exactos, en el mes de marzo del año 2014. Tardaron cuatro meses en imponer sanciones. Cuatro o cinco meses, no recuerdo. Vamos, que hasta pasado el verano no se decidieron qué iban a sancionar concretamente. Y fueron además, como os decía antes, bastante ligeras. Porque como la sangre no había llegado al río, todavía se habían desatado hostilidades en el Donbass, pero no en Crimea. Así que parece que los crimeanos están a favor de esto. Tampoco vamos a denunciar y vamos a sancionar y a exponer ante la comunidad internacional que esto no está bien hecho. Pero el objeto de la invasión, que era Crimea, los habitantes por lo menos no protestaron demasiado. De hecho, hicieron un referéndum que ganó de calle los rusos para la anexión. Bien, luego la situación dentro de Rusia está bien muy diferente, la que había entonces y la que hay ahora. En el año 2014, el ruso de Apiem se sentó frente al televisor y vio complacido como un Putin victorioso celebraba la anexión desde un estadio abarrotado. Ahí tenéis las fotografías y los vídeos de aquel entonces. Bien, ahora no están viendo nada de eso. Están haciendo cola, el ruso de Apiem, los cajeros automáticos de los bancos, para proveerse de efectivo. Por miedo a un corralito que les impida acceder a sus ahorros o, bueno, directamente, como os comentaba al principio del programa, mirando en internet, escrutando internet para escapar del país, viendo a ver qué combinación de vuelos les permite salir del país con lo que llevan encima. Y es difícil porque el espacio aeroeuropeo, en su práctica totalidad, está cerrado a las aerolíneas rusas y no vuela ninguna aerolínea europea a Rusia. Tienen que salir dando un rodeo, a veces un rodeo bastante grande, vía Armenia, vía los Emiratos Árabes Unidos. Así es como está el ruso de Apiem hoy en día. El que puede ponerse a salvo, trata de ponerse a salvo. Han salido ya cientos de miles de personas del país y los otros lo que se encuentran es a 10 o 15 o 20 bajo cero en San Petersburgo o en Moscú haciendo cola delante de un cajero para poder recuperar todo lo que puedan, todos los rublos que son de su propiedad, que salen directamente de sus cuentas bancarias porque tienen miedo a que el gobierno les impida acceder a eso mismo, a su propio dinero. Bien, esta es la realidad ahora mismo. Se ha hecho también algo que no se hizo entonces. Se ha apuntado directamente a los oligarcas, a prácticamente todos, por no decir todos, que han hecho su fortuna al abrigo del régimen. Gente con mucho dinero, que llevan vidas de máximo lujo y que buena parte de sus activos se encuentran en el exterior. Tienen apartamentos en Londres, mansiones en la Costa del Sol, yates en los puertos de la Riviera Italiana. La élite del régimen está sintiendo en su propia carne el coste de apoyar a Putin. Si ese coste se vuelve inasumible, podría suceder que terminasen volviéndose contra él. Eso está por ver todavía. Las sanciones han ido incluso más lejos. Esto fue la semana pasada y ya os lo comentaba aquí en la Contra Crónica, cuando Estados Unidos anunció que prohibiría la importación de crudo proveniente de Rusia. El petróleo es un elemento de vital importancia para la economía rusa. Representa la mitad de todos sus ingresos por exportación. Al prohibir las importaciones de petróleo ruso, Biden ha dado el primer paso en lo que será una campaña mundial para entorpecer las ventas de petróleo extraído en Rusia. Estados Unidos importaba hasta hace unos días una cantidad de petróleo ruso muy pequeña, os lo comentaba aquí, por lo que la importancia aquí está en la señal que envía. Es decir, que ese petróleo, al igual que las reservas de su banco central, estarán en el punto de mira de las sanciones occidentales mientras continúe la guerra en Ucrania. Europa importa mucho más petróleo ruso que Estados Unidos, muchísimo más. Hoy por hoy, de hecho, no puede prescindir de él, tampoco de su gas natural, pero lo irá haciendo por fases, y ya lo han anunciado. Occidente ha decidido desvincularse de los recursos energéticos rusos en los meses y en los años venideros, y eso tendrá importantes consecuencias geopolíticas en el futuro. ¿Podría China acudir en ayuda de Rusia? Evidentemente, y comprar a descuento todo su petróleo. Pero eso tendría un coste reputacional para China. China no quiere ser vista como la financiera del imperialismo ruso en Ucrania. Xi Jinping es muy cauteloso a la hora de ser percibido como un agresor. Trata siempre de ofrecer el mejor perfil en sus relaciones internacionales. Se presenta como un país pacífico y amigo del libre comercio. Identificarse con un apestado como Putin no parece muy oportuno. Quizá no le haga ascos a quedarse con parte del petróleo ruso que ya no pueden vender en otro lado, pero no querrá ir mucho más allá, porque la condena a Rusia ha sido mayoritaria en la ONU. Además, en China tienen sus propios problemas, y no desean contagiarse de los que se ha buscado Rusia innecesariamente. Las vulnerabilidades rusas están demasiado a la vista. Y no solo en el campo militar. Xi Jinping ha podido ver en directo cómo el paquete de sanciones ha paralizado el sistema financiero ruso. La bolsa de Moscú lleva dos semanas y media cerrada. El jueves hará tres semanas. Y los dos principales bancos del país, el Sberbank y el VTB, cruzan los dedos para que no se endurezcan aún más las sanciones. Bueno, VTB de hecho ha quedado aislado del sistema financiero y el Sberbank semi-aislado. Si deciden dar la puntilla al Sberbank, la economía rusa lo sentirá en el acto. El Sberbank atesora un tercio de los activos del sector bancario en Rusia, y alrededor del 60% de todos los depósitos de los hogares. La mitad de los salarios de Rusia se canalizan a través de este banco. La participación estatal en el Sberbank y en VTB también es mayoritaria, por lo que hay una conexión directa entre ellos y la sala de mando de Putin. Pero no solo los bancos. Quedan muchas empresas estatales o participadas por el Estado que aún no se han tocado o se ha hecho levemente. En fin, tenemos Rosneft, que es la compañía petrolera más grande del país, Gazprom, lo mismo pero con el gas, Rostec, que es el principal contratista de Defensa y que es 100% público, Alrosa, que es la empresa líder mundial en extracción de diamantes, al menos por volumen, los ferrocarriles rusos, la Softcom Float, que es la compañía naviera más grande del país, o Rostelecom, que es el mayor proveedor de servicios digitales. Rusia, en definitiva, podría terminar convirtiéndose en la Corea del Norte del Volga. Será un estado paria, completamente aislado de los circuitos económicos y financieros globales. No son ya las sanciones en sí. Es la vergüenza que a muchos les produce hacer negocios con Rusia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mariano, que nos habla de los putinejos, SIC, es decir, a sí mismo, porque es como los están empezando a llamar por ahí. Yo hice un vídeo ayer para la contra, y no ayer, no anteayer, en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y bien, parece ser que Mariano lo ha visto y nos quiere comentar lo siguiente sobre ellos. Soy un oyente tuyo y estaba viendo el vídeo que has realizado hoy sobre los putinejos, personas que en Internet siguen las tesis prorrusas sobre la invasión de Ucrania. Yo dejé de preocuparme sobre ese tipo de perfiles con respecto al problema que hubo en Cataluña, por ejemplo, en el tema del proceso, cuando no en el momento más caliente de todo el proceso, ¿no? Donde yo creo que sí había muchos perfiles verdaderos. Pero bastante tiempo después, pues en el canal de TV3 en YouTube o en Instagram, ves cantidad de gente haciendo comentarios bastante pasados, ¿no? Bastante ofuscados y tal. Pero a pocos que indagas en esos perfiles y miras sus datos, no dan la sensación de que sean perfiles reales. Yo creo, gente que tiene cuatro amigos, nueve seguidores y ocho seguidos, ¿sabes? Para mí está claro que son gente que… o perfiles que detrás de los cuales hay una maquinaria de propaganda que ni siquiera creo que esté hecha en Cataluña, por ejemplo. Puede estar hecha desde Rusia o de donde fuera, ¿no? No me meto en ello. Pero seguro que ahora mismo en Internet, en redes sociales, en todos los periódicos de todos los países hay bastantes perfiles falsos creados opinando sobre el tema a favor de Rusia y que son básicamente parte de la propaganda. Yo creo que de eso va… no solo la parte de Rusia Today, de Sputnik, de canales de televisión, sino un montón de perfiles ahí actuando en todos los canales, sobre todo en redes sociales. Y bueno, aunque yo creo que tú te estabas refiriendo también a gente que piensa esas tesis de verdad, ¿no? Gente a lo mejor del lado de Vox o de Podemos que está en ese tipo de pensamientos, que también seguro que los hay. No te quito razón. Pero bueno, era solo un comentario sobre la cantidad de perfiles falsos que hay hoy en día en Internet opinando que forman parte de una estrategia. Y nada, saludarte y darte las gracias por todos tus programas porque son súper didácticos y súper entretenidos, ¿vale? Venga, un saludo. Pues sí, Mariano. A ver, hay mucho perfil fabricado. Los famosos bots. Pero otros son personas de carne y hueso, ¿eh? Algunas de ellas las conozco personalmente. A cada uno le mueve una razón distinta. Pero se concentran, como decía en este vídeo, en la extrema derecha y en la extrema izquierda. En ambos casos, su verdadero enemigo es el occidente liberal. Y aunque Putin no les agrada demasiado, ha declarado la guerra occidente. Bueno, por ahora en términos figurativos, esperemos que no lo haga realmente. Bien, pues ponen en un plato de la balanza a su aborrecido occidente y en el otro a Putin. Y claro, pues se quedan con Putin. Pesa más Putin en su ánimo. Aunque nos parezca mentira, creen que lo que Putin representa es mejor que Occidente. Unos odian a Occidente porque dicen que es decadente y está moralmente corrompido. Otros porque es el símbolo del capitalismo y el libre comercio. En fin, luego para muchos de ellos Putin tiene un gran atractivo personal. Es el hombre fuerte, el caudillo, que lidera a su pueblo y que clama por la grandeza de la patria. Bien, pues ese cuento en Europa y en Hispanoamérica tiene algunos adeptos. Casi todos, eso sí, el cuento patriótico en la derecha identitaria, que cree ver en la Rusia de Putin una suerte de paraíso, de depósito espiritual de Europa. En fin, no tienen ni idea de lo que hablan, como es obvio, pero quieren creer eso. Y hay unos cuantos intelectuales, además, que les dan pablo y les apuntarán la idea. Bien, seguimos con Luis, que está en China, que nos habla de un tema que tenemos muy abandonado desde hace semanas, el del COVID. En China acaba de llegar la variante Omicron y, como no podía ser de otra manera, ha puesto a todo el país en alerta. Y bueno, te mando un audio para hablarte sobre la situación del COVID aquí. Te mandé un audio hace unos días diciéndote que la situación estaba controlada, que la Omicron todavía no había entrado. Pero bueno, ya finalmente sí que ha entrado y está repartida por todo el país. Hay pocos casos, hay como 10 o 20 o 100. Bueno, te voy a mandar ahora una foto donde se ven los casos actualmente confirmados. Pero bueno, está prácticamente en todas las provincias y ya sabes que, bueno, que la Omicron se propaga rapidísimo. Así que en dos o tres semanas pues veremos números dramáticos, ¿no? De cientos, de miles o incluso millones de casos. Ya a mí en la universidad me han avisado de que me prepare para dar clases online, por si acaso. Pero bueno, yo pienso que el gobierno al final tendrá que admitir que tiene que vivir con el virus. Es decir, ahora están confinando algunos distritos, pero dudo muchísimo que se planteen el confinar ciudades porque es que van a tener que confinar el país entero. Porque la Omicron va a entrar en cada ciudad y en cada barrio. Y entonces si quieres parar el virus confinando, tienes que confinar absolutamente el país entero. Y es imposible. Así que bueno, te recomiendo que le eches un ojo a las noticias de estos días y verás cómo aumenta el número de casos, pero bueno, exponencialmente. ¿Vale? Bueno, un saludo y muchas gracias por tu programa. Como comentaba aquí hace un par de meses, los chinos creían que con el sistema ese del COVID-0 se iban a librar de la Omicron y evidentemente pues no se han librado. Me decía Andrea hace un tiempo que solo hay una cosa más fuerte que la voluntad del Partido Comunista Chino, que es la evolución vírica. Bien, pues Andrea tenía razón porque de estas cosas sabe. Esa no la pueden parar. Esta variante además es extremadamente contagiosa, tal y como tuvimos ocasión de ver en Europa a finales del año pasado. Yo tuve ocasión de verla personalmente porque me contagié de COVID a principios de enero. Bueno, a cambio tiene una ventaja. Es muy contagiosa, pero como bien sabemos, provoca una enfermedad mucho más leve que las otras variantes. El problema que pueden tener en China con la Omicron es que si las cifras que han dado hasta la fecha son ciertas, la seroprevalencia en China es muy baja. Aquí nos ayudó que teníamos una seroprevalencia ya alta de las anteriores olas y eso sirvió como protección natural. Una especie de valladar, ¿no? Lo que sí parece, según se extrae de lo que dice el gobierno chino, es que la tasa de vacunación es alta. El 85% con las dos dosis. Vamos, es exactamente lo mismo que España, que tiene a día de hoy el 85%. Ya veremos si eso les sirve para, por lo menos, dulcificar lo de la variante Omicron, que como bien sabéis, en Europa y en América nos dio las Navidades. Bien, vamos ahora con Ignacio, que a raíz de las manifestaciones del 8M de la semana pasada, nos habla de los problemas que se están presentando con los transexuales en las competiciones deportivas. Saludos a todos los contraescuchas y hoy, Fernando, me gustaría comentar en relación al pasado 8M una de las guerras que está dividiendo al colectivo feminista, o al colectivo hembrista, mejor, para hablar propiamente, porque en realidad es puro hembrismo, y es el tema de los transexuales y sus derechos como mujeres. Y, por ejemplo, la afección al deporte, al deporte profesional. En el deporte profesional, el deporte no distingue géneros, distingue sexos, y por desgracia solo hay dos sexos, o por desgracia, por fortuna. En la naturaleza humana solo hay dos sexos, y eso, por mucha transición que haya, sobre todo si la transición la has hecho con una edad avanzada, tu fisiología va a ser, en el caso de las nuevas mujeres trans, o las mujeres trans, es masculina, que es donde hay problemas en el deporte, porque evidentemente los hombres trans tienen cero éxito en el deporte profesional masculino. Pero en el caso de las mujeres trans, sí, llegando a ocupar el número uno, gente mediocre en las categorías masculinas, y al transicionar a mujer, arrasar en el deporte femenino. Entonces, partiendo de que en este caso solo importan los dos sexos que hay, y que hay diferencias, por muy transexual que esté, otra cosa es que se le reconozca una serie, bueno, no sé qué derechos, porque creo que derechos tenemos todos los mismos, da igual que seas hombre o mujer, o no sé, es que solo hay hombre o mujer, pero iba a decir helicóptero Apache, como a algunos les gustaría, pero son los mismos derechos. Entonces, bueno, cosas como lo del que te utilicen el pronombre adecuado, me niego, porque que yo sepa, en el idioma, no sé si hay algún idioma que diferencie algo más, pero diferencia los dos sexos y el neutro, o sea, femenino-masculino y neutro, no hay más. Y me niego a inventarme otras cosas nuevas, ¿sabes? Y en el caso del deporte femenino, es que está acabando con el deporte femenino, y está acabando y haciendo daño muchísimo al movimiento feminista, y en realidad a las mujeres en general, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas mujeres que dependen de becas, y aquí en España también, por supuesto, que dependen de promoción, claro, si quedan desbancadas por mujeres trans, perderán esas becas, perderán ese apoyo, esa publicidad, o lo que sea, ese reconocimiento deportivo, etcétera, etcétera. Lo que les hará plantearse si van a competir en esas condiciones, o si ya ni se plantean una carrera deportiva, y directamente va desapareciendo el deporte femenino. Entonces, bueno, me gustaría saber qué es lo que opinan el resto de los contraescuchas, si hay algún contraescucha transexual que tenga una idea en contra de lo que yo he dicho, que tenga argumentos en contra, o a favor, simplemente que explique su postura, porque en el caso del deporte femenino está en evidente riesgo. Este de los transexuales, Ignacio, y de las competiciones deportivas, es un problema doble. El primero es que las mujeres biológicas, si queremos llamarlo así, las que nacieron mujeres, vamos, están en inferioridad de condiciones respecto a las mujeres transexuales. El segundo, que en las competiciones internacionales muchos países no aceptan a los transexuales porque sus mujeres pierden toda posibilidad de obtener medallas. En países como los europeos, es muy probable que si permiten que se pueda cambiar de sexo con una simple declaración, tal y como pretende la ministra Irene Montero, sin ir muy lejos, las mujeres biológicas terminen desapareciendo de las competiciones y en estas solo comparezcan mujeres transexuales. Bien, pues con esto ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la propaganda. De la propaganda no de los dos lados, sino de los tres lados. Rusia vende la especie de una intervención especial, la liberación de Ucrania y el odio hostil de Occidente. Ucrania vende la especie de la resistencia heroica al invasor hasta el final. Y Occidente vende la especie de que con sanciones y diplomacia se vencerá. En Rusia ya saben que de intervención nada, en Ucrania ya saben que están solos, y en Occidente sabemos que los sancionados somos nosotros y que la victoria no tiene fecha ni forma con sospecha de que tan solo será evitar una guerra mayor. Occidente y Rusia censuran medios de comunicación no afines, demostrando que en eso son un espejo. Y mientras Rusia comete atrocidades, Occidente las contempla impasible, demostrando que pese a los grados de miseria humana, todos estamos en el lado de la ignominia. Un cuero saludo de Pizarro. Y hasta aquí queridos amigos, llega la contra de hoy, 14 de marzo, mañana será 15 y habrá contra crónica, por supuesto. Pues bien, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. Gracias.